Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a otro video de predicción de Banlist. Como siempre, vamos a estar analizando los datos que tenemos sobre la última Copa KC para definir cuáles son las cartas más acertadas para que Konami pueda limitar. Igual habilidades. Una de las informaciones que vamos a usar es el Top 100 de la Copa KC. Aquí pueden ver cuántos decks se usaron de cada uno de los arquetipos, que es lo que ahorita nos interesa, porque entre más se usa, quiere decir que más se está abusando de ellos. Obviamente esto no representa cuál es el número uno, cuál es el número dos. Si quieren ver cuál deck quedó en los primeros lugares, ya saben que subimos el video hace unos días. En la descripción encontrarán ese videíto. Pero bueno, aquí vemos que el más usado fue Onomat en primer lugar, segundo lugar Star Seraf, Dark Lords. Tercer lugar, Evilife. Cuarto lugar, Blue Eyes. Y quinto lugar, Ciber Dragones. Creo que ya con esto podríamos decir que es suficiente. Especialmente porque Tech Genius y Harpy es muy reciente, entonces no creo que le toquen nada. Y también vamos a estar usando el reporte de la Copa KC, el informe número 25. Y esto porque refleja mucho lo que la mayoría de la gente ve. El Top 100 son solamente 100 personas, entonces no todo el mundo ve los mejores decks que realmente son poderosos, sino que ven lo que más usa la gente. Y obviamente eso es muy distinto y afecta a más personas. Por lo tanto, Konami tiene que estar siempre checando esto. Oye, no quiero que las personas dejen porque ya están enfermos de siempre ver el mismo deck. Y también analizamos cuáles fueron los primeros lugares aquí. Si quieren ver el videíto, en la descripción encontrarán el enlace. Y ahora sí, nos vamos a las predicciones de Banlist. Primero voy a hablar acerca de Star Seraph Dark Lords. ¿Por qué? Porque este quedó en segundo lugar tanto en uso en el Top 100 como en el uso de los 100 mejores decks. Además que este creo que es un poco más controversial ya que tiene pues dos arquetipos, los Star Seraph y los Dark Lords. Primero mencionaré a Dark Lords antes que los Star Seraph. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ya. Ya es hora de que los Dark Lords mueran. Solamente tocamos el engine de la silla gamer. De todas maneras se va a seguir usando en algún otro momento. Va a llegar otro deck que lo pueda abusar también y bla 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 bla. Aquí es donde muchas personas dicen, banen una carta. Simplemente con que banen o a Ixchel o la magia o la trampa sería más que suficiente. Yo la verdad siento que no deberían de banear algo porque es como, ay, no le estás permitiendo a una persona jugar con su deck. Que de todas maneras le costó. Y más porque siento que todas esas cartas son muy importantes. Si al caso podrías banear a la Ixchel porque nada más es robo. Trata de crear el cementerio entonces es como que, ay, si le quitas su jugabilidad pues. Por lo tanto, lo que yo aquí podría recomendar es esta carta. La bendición del señor oscuro está limitado a uno. Podrían cambiarla a que esté limitada a dos. Y aquí dices, oye, pero eso no aumentaría su poder. No, porque Ixchel y la magia también están limitadas a dos. Entonces, entre comillas, banearías una carta. Ya tienen que sí o sí elegir entre meter una Ixchel y meter una magia y no meter la trampa o meter las dos cartas de magia y trampa y no meter a Ixchel o lo que sea no meter. Entonces, como dije, entre comillas estás baneando una carta, pero por lo menos ya de esa elección de la persona. Yo creo que eso sería lo más justo para no tener que tocar una carta ahí ya que no se puede usar. Pero bueno, si Konami quería que exactamente una carta no se quiera usar, pues sí tendría que banear. Pero en mi opinión no debería hacerlo. En mi opinión, simplemente deberían tocar al engine Star Seraph, limitar la silla a dos. Con la silla a dos ya no se podrían combinar y no estarían matando el combo del centro con la silla, ya que con dos sillas ya es suficiente para poder hacer tu exis de tres monos. De esta manera también ya el engine Star Seraph. Ya no se podría combinar con las cartas limitadas a dos. Ya no tendría Staples. Y listo, vamos a tener que preocupar por ello. Y listo, es un pequeño golpe nada más. Sí, pienso que dejar vivo a los Dark Lords podría ser un problema más futuro, pero bueno. Igual hice un problema nada más para volver a tocar una carta a dos y ya. Luego nos pasamos al deck de Onomatopeya, el cual fue el más usado dentro del top 100 y fue el tercer más usado dentro de la segunda fase de la Copa KC. Es el deck OTK del momento. Es un deck que la otra vez dijimos que lo más probable es que no le pasaría nada todavía porque es muy reciente que ha entrado en el meta, pero ahora sí ya debe de ser tocado. Y aquí yo sé que muchos están pensando en la hermana Gagaga. He oído a muchos decir que esta es la mejor carta, mejor carta a tocar que la carta de magia de robo. ¿Por qué? Porque es la que crea jugadas, busca, bla, bla, bla. Pero la verdad creo que este limita menos a los Onomads. ¿Por qué? Porque quieren hacer OTKs. Eso quiere decir que aunque digas no, pues limito esta para que sí o sí tengan que reducirlos o las tornados, mientras que la otra no va a reducirlos o las tornados. No, ¿por qué? Porque efectivamente no va a tener un solo hola tornado, pero va a tener una hermana Gagaga, la cual puede ser buscada por la habilidad. De todas maneras tienen su juego, o sea, con una sola hermana es más que suficiente. Y vas a dejar libre a los robos, lo cual le va a dar la probabilidad de tener ese único hola tornado y que también va a crear el cementerio necesario, que es el guante, creo que es. Entonces, prácticamente dejarías vivo todo el combo, si limitas esta carta a dos. También, recuerden que es CR. Entonces creo que lo más apropiado es lo mismo que habíamos dicho la otra vez, simplemente tocar la carta de dododo de robo. Esta estando limitada a dos, ya no se podría usar con el hola tornado. Entonces, aquí lo que la mayoría de los jugadores Onomads dicen es simplemente no juego esta carta y listo. Lo cual implica que sí o sí tienes que robar el hola tornado. No puedes buscarlo de ninguna manera, no puedes robar más cartas, entonces sí o sí tienes que robar el hola tornado para poder hacer tu jugada. Y también no tienes una carta para mandar al cementerio, así como la hacían con esta carta para poder mandar al globe. Seguramente van a buscar alguna otra cartita para mandarlo. Igual si tengan alguna otra cartita, pero bueno, ese sería el combo principal, mandar con esta carta, robar dos cartas, a ver si te salía el hola tornado. Entonces, creo que esto es un golpe mejor que el armando. Disminuye la probabilidad del combo, simplemente. Y solamente deberían tocar eso, no. Si hubiera sido la otra vez, hubiera dicho sí, nada más con eso es más suficiente, nada más una palmadita. Yo creo que también deberían ya de tocar Onomatojuego. Deberían ya poner un poco restrictivo, porque la verdad es que les pone una muy buena mano. Obviamente la esencia de esta habilidad es devolver dos cartas, robar dos, entonces creo que eso deberían de dejarlo tal cual. Pero lo que pueden hacer es poner una pequeña restricción. Yo creo que lo ideal sería poner la restricción de, espérate, hasta el turno 3 en adelante. Es una muy muy pequeña restricción, pero por lo menos en el primer turno no podrán hacer OTKs. Tendrán que defenderse por un turno y luego, ahora sí, tratar de hacer OTKs. Y así también te van a tener un turno extra para ver si roban su Ola Tornado. La otra idea también es que le pongan la restricción de puntos de vida. Como siempre, 1000 puntos de vida sería nada. Entonces creo que se irían directamente a 1500. Y con eso creo que cambiarían mucho la forma en la que jugarían los Onomats. Yo creo que ahora sí, quitarían los Olas Tornados, pondrían los Robos. ¿Por qué? Porque seguramente van a estar poniendo Ciclones del Cosmos o otras cartas que puedan quitarse puntos de vida para ya poder activar la habilidad. Básicamente obligas a usar otras cartas Staples, ya nada más con esos dos toques. Entonces tal vez eso le convenga más a Konami para poder vender, pero siento que es un golpe un poco excesivo. Ustedes me dirán en los comentarios. Pero sí, yo diría que nada más con restringirlo a que sea turno 3 es más que suficiente. Y ahora sí, el Elefante en la habitación. El deck más usado dentro de la segunda fase de la KC, Blue Eyes. La anterior vez dijimos que no lo iban a tocar y así fue. Pero esta vez sí deben de tocarlo. Obviamente como muchos jugadores lo están jugando, no creo que Konami los quiera matar. ¿Por qué? Porque enojarías a todos esos jugadores si dejas inserible su deck. Pero lo deben de tocar. ¿Para qué? Para que los otros jugadores que siempre están enfrentando a Blue Eyes y que no quieran enfrentarse a Blue Eyes. Está como que, ok, por lo menos le tocaste algo. Por lo menos no lo dejaste inmune. Aquí en mi opinión una carta que debería ser tocada es El Sabio de los Ojos Azules. ¿Por qué? Porque al ser invocado te busca una piedra. Ya con eso puedes descartar. También si empiezas con dos monstruos simplemente invocas al otro, a la piedra por ejemplo. Activas el efecto de este y ya tienes dos Blue Eyes en el campo. Entonces es muy buen iniciador. Por lo tanto, limitarlo a dos. Le quitarías una sola copia y también la posibilidad de usar otras cartas limitadas a dos. Hay muy pocos Blue Eyes que juegan cartas limitadas a dos, pero sí los hay. Entonces quitarías esas opciones simplemente. Obviamente con eso la gente no va a estar conforme porque nada más es muy poquito que le estás haciendo. No estás haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, creo que también Dragones Definitivos debe de ser tocado para que le quites otro cierto poder. Aquí esta habilidad se puede usar después del turno 3 en adelante mostrando dos Blue Eyes y te añade la poli desde fuera de tu deck. Una de las cosas que sugerí es que no te agargaras de fuera de tu deck, sino que lo sacaras desde tu deck. Esto siento que es un golpe muy fuerte porque tendrías que sí o sí meter la poli en tu deck y sí o sí tener todavía esa poli dentro del deck porque si no simplemente la robaste y perdiste un robo. Pero bueno, será un golpe que yo creo que será más justo obligarlos a tener la poli en el deck. La otra que muchos me sugirieron es simplemente que sea como maestro de fusión, que regreses una carta al deck para poder sacar la poli desde fuera del deck. También podría ser, así le quitas una carta y no es un golpe tan fuerte. Entonces, tal vez lo mejor sea simplemente que no tengan que esperar hasta el turno 3, sino que tengan que esperar hasta el turno 5. Ya con eso no pueden hacer su superjugada muy rápido, sino que tendrán que esperar un poquito más a ver si sobreviven. Obviamente Blue Eyes tiene muchas maneras para sobrevivir. Casi siempre tiene muchas cartas de magia y trampa, entonces creo que sí podrían hacerlo. Y bueno, creo que con eso ya muchos quedarían satisfechos con el golpe y al mismo tiempo pues no estarías matando el deck. Igual, otra opción un poco más loca es que el turno en el que usas esta habilidad no puedes hacer invocaciones especiales excepto las invocaciones de fusión. Precisamente estoy agregando poli, así que solamente vas a poder hacer las fusiones. Ya con eso no podrían hacer una superjugada, pero sí van a poder sacar a su monstruote poderoso. Aquí igual, díganme ustedes en los comentarios cómo creen que podrían tocar esta habilidad. También recuerden que esta fue la habilidad más usada dentro de la Copa Kasea, así que yo creo que sí la tienen que mover de alguna manera. Y así nos pasamos a la siguiente habilidad, la habilidad que ha sido segundo lugar más usado. Aumento de nivel. Aquí, como comenté en mi directo, yo creo que siempre Konami piensa una habilidad de cierta forma, pero la abre un poquito más a que se pueda usar de diferentes formas. Estoy seguro que esta habilidad desde un principio estaba pensada para que puedas hacer los sincros simplemente. Estaba pensado para que se usara en el turno, nada más, que te permitiera hacer tu jugada y listo. Esto nos podemos dar cuenta cuando dicen, ah, esta habilidad estaba intencionada de esta manera. Seguramente vamos a estar viendo de que esta habilidad estaba intencionada para poder hacer sincros. Entonces, le van a agregar que solamente sirva hasta el final del turno en que la usas. Y de esta manera, la moto ya no va a poder tener su efecto en el turno del oponente y ya no te va a servir de mucho. Entonces, sí o sí vas a tener que hacer tu jugada con esta K, con esta habilidad. Lo mismo va a pasar con reducción de nivel y duplicar nivel. Y bueno, ya habíamos hablado de la habilidad que quedó en cuarto lugar. Vámonos a la habilidad que quedó en tercer lugar entonces, que yo creo que también debería de ser tocada. ¿Por qué? Porque ya tocamos las primeras 1, 2 y 4. Así que, viene una vez la 3. Robo del destino. Se puede usar si tus puntos de vida se reducen en 2000. Y en la draw phase, en lugar de robar de forma normal, roba la carta que quieras. Obviamente, el estilo de esta habilidad siempre va a ser lo mismo. Robar la carta que tú quieras. Cuando tienes menos puntos de vida, Lo más sencillo que pueden hacer es que sea cuando tus puntos de vida se reduzcan en 3000. Pero la razón por la que se usa mucho esta habilidad es, una, por los Dark Lords. ¿Por qué? Porque ellos se pueden dar vida y recuperar. Pero la otra es por el boxeador indómito, Velo. La cual, sufres un poco de daño, activas efecto, se invoca y recuperas ese daño. Entonces, nada más aumentar esto a que sea hasta 3000, Seguirá habiendo el mismo problema, Tanto con los Dark Lords como con el Velo. Simplemente, es un poco más restrictivo. Entonces, no es un golpe tan grande. Así que, creo que el verdadero golpe sería Que tengas que tener 2000 puntos de vida o menos. No que se reduzcan. Eso quiere decir que si usas el boxeador indómito y te recuperas, No vas a poder usar esta habilidad. Y lo mismo pasa con los Dark Lords. Si tu oponente está haciendo una jugada muy grande, Los Dark Lords van a querer usar su carta de trampa Para poderle negar efecto y poderse recuperar. Y así poder sobrevivir. Y como se van a ver recuperado puntos de vida, Ya no van a poder usar su robo del destino Hasta que se vuelvan a hacer más daño. Entonces, ese es un golpe más fuerte Aún sin cambiarle el número de puntos de vida. Y obviamente podrán hacerle un poquito más fuerte Incluso diciendo que tengas que tener 1500 o menos puntos de vida Para poderla activar. Pero bueno, creo que nada más con que cambien Que tengas 2000 puntos de vida o menos Es más que suficiente. Y ahora nos pasamos al X Que la verdad no creo que toquen Pero que seguramente están en la mira Tal vez para la siguiente banlist. El primero es Evil Eye Según yo están usando más Overair Titanes Para poder hacer el doble de daño. También esta habilidad se está usando con el Tiburón Que precisamente trae Shark Ahorita que ya está en el portal. Entonces, tal vez esta habilidad la nerféen un poquito. La verdad es que no sabría decir ¿Cómo la podría nerfear? Tal vez simplemente que los ataques directos No hagan el doble de daño. Y el otro son los Cyber Dragones Igual es un deck que tiene mucho tiempo Entonces ya muchos dicen No, pues ya, o sea Aunque no sea tan usado Se sigue viendo Entonces tal vez ya sea hora de tocarlo. Si es así Simplemente con apoyo de fusión Limitado a 2 Que también la trampa está limitada a 2 Por lo tanto ya tendrían que elegir Si usar esta carta Que es muy buena para activar su habilidad O si usar la carta de trampa Que la verdad les protege mucho Y también les puede limpiar un poco de Back Row Antes de hacer su jugada grande. Son dos muy buenas cartas que se combinan Por lo tanto que las dos estén limitadas a 2 Sería un golpe fuerte Y otra carta que tal vez Tampoco me van a tocar Es Corte de Karma Yo sé que muchos dicen Ya deberían tocar esta carta Corte de Karma a 2 copias Esto solamente lo veo siendo tocado Si quisieran golpear más fuerte a Blue Eyes A ellos les conviene más usar esta carta También por el hecho de que Obligarían a los Blue Eyes A no usar esta carta Digo obviamente pensando Que el Sabio si va a estar limitado a 2 O cualquier otra carta limitada a 2 Entonces no usarían esta carta Y tendrían que usar sí o sí Romper Raigeki Si es que quieren usar Una carta igual a esta O sea que sea de trampa Pues que les proteja Y que descarte Y que creen Pues acaban de sacar una promoción En venta Con el Romper Raigeki precisamente Entonces venderían esa promoción O también si quieren una nueva estrategia Que también descarte Pueden usar el Lighting Vortex Que es de nueva caja También venderían esa nueva caja Y bueno Este movimiento será puramente estratégico Para vender más Y así nos pasamos a la última sección La sección de Qué cartas podrían liberar De la Ban List Tenemos muchísimas cartas Y la verdad Varias Ya decíamos que tenían que estar liberadas Desde hace mucho Pero bueno Aún no lo hacen Esperemos que ahora sí lo hagan Primera carta Dakini Dakini ya debe estar fuera Yo creo que la mayoría de aquí De que esto Pueda ser usado libremente Dakini la verdad No creo que haga mucho En estos momentos Obviamente El ritual del Ángel Mecánico Al ser un poquito más genérico Que puedas tirarlo Con cualquier cosa Ejemplo El Ángel de Luminoso Que lo tira al cementerio Y como son de luz Se aprovechan el efecto De que protege A los monstruos Entonces esta carta Yo creo que va a seguir Estando limitada a dos Pero Dakini Puede salir de la banlist La otra carta Es Daina Ya podrá también salir De la banlist Fácilmente Pero obviamente Si Konami dijera No tenemos miedo Que otra vez Vuelvan a ser Un desastre Bueno Limítalo a dos Así no pueden usar Las cartas de staples Y listo Ya por lo menos Pueden hacer el combo De doble Daina Pero bueno La verdad es que Sí puede estar libre también También Envestida Amazonas Ya la pasaron a tres La verdad es que No entendía el por qué Si liberada Prácticamente es lo mismo Creo que no usan Ninguna carta limitada a tres Según yo Bueno no usarían pues Las únicas limitadas a tres Que podrían usar es Armadura de asalto Que es para guerreros Precisamente Boxeador indómito Siguiente para hacerlo Un poco más sida Pero la verdad es como que Le conviene más Tener más cartas de trampa Que este güey Así que no creo Y la otra es El ciclón del cosmos Igual Si lo meten No es como una gran cosa O sea es simplemente Otra staples Entonces si el caso Es esta carta Pero Yo creo que si la pueden liberar Y una última carta Que quería mencionar Tal vez un poco loca No sé Ustedes me dicen en los comentarios Especialmente porque Ahorita es el meta De Blue Eyes Y son monstruos normales Vigilancia del campeón Fue una de las primeras cartas Que fue limitada Y si controlas un monstruo Normal de nivel 7 O mayor Puedes negar Una invocación O la activación De magia O trampa Y destruir la carta Es muy muy buena carta Si fuera tan tan buena Dirías No pues si Meto esta única No tengo ninguna carta limitada A uno Entonces está bien La meto Pero no Ni siquiera con eso Entonces Creo que ya podría salir Esta cosa Igual tal vez Está empezando en el futuro Tal vez sepan que Blue Eyes O Más Oscuro Podrían Volver a estar presentes Y que si la puedan usar Pero la verdad es que Eh Y simplemente Si tienen miedo de ella Podrían limitarla De que a 2 O a 3 Ver que tanto se usa Y listo Luego volver a sacarla Pero bueno Díganme a ustedes Que opinan en los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no aparecer De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más filtraciones Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye Más noticias